¿Cómo está, raza? No necesita presentación. ¡El golpino por ustedes! ¡Canda Houston! ¿Cómo andamos? Buenas camisetas, Ed. Pink Floyd, ¿lo que estaban? El Mil Máscaras allá, ¿no? El Rey de Calixto, ¿no? Acaba de morir. ¡Ah, jaguares, hombre! ¡Ah, jaguares, hombre! ¡Ya, ya, no! ¡Monoplasma! ¡Monoplasma, es verdad, eh! Jaguares allá, que se lucha también. ¡Locomía, cachimón! ¡ lin ¡Locomía, cachimón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!